Y Facebook ha respondido a la polémica de las revelaciones de datos que una compañía extrajo de 50 millones de usuarios de la red social. La jefa de operaciones de Facebook afirmó este jueves que la empresa está dando pasos hacia una mayor transparencia sobre el uso de sus datos. Sheldon Sandberg también ha pedido perdón por el escándalo en relación con una empresa de recolección de datos relacionada con Donald Trump. La ejecutiva afirmó este jueves que el incidente ha supuesto un enorme abuso de confianza y pidió perdón porque su compañía haya decepcionado a tanta gente. Sandberg también comunicó que Facebook pondrá en marcha nuevas regulaciones en el futuro. Esto ha sido un enorme abuso de confianza. La gente utiliza a Facebook a diario y depende de nosotros para la protección de sus datos. Lamento mucho que hayamos decepcionado a tanta gente. Hemos pasado los últimos días intentando llegar al fondo del asunto. Cambridge Analytica nunca debió tener estos datos. Nos dijeron que los habían borrado, pero fue nuestro error no comprobarlo. Mark anunció medidas muy contundentes ayer. Anunció que vamos a investigar y auditar las aplicaciones y si encontramos algún uso indebido, se lo vamos a comunicar a la gente. También dijo que vamos a cerrar más plataformas para que las apps obtengan muchos datos menos y sean más fáciles de controlar por la gente de Facebook. Vamos a centrarnos en las aplicaciones. Esto tiene que ver con la confianza. Y ganarnos la confianza de la gente que usa nuestro servicio es lo más importante que podemos hacer. Estamos muy comprometidos a ganárnosla.